Enamoraos Se llama el bandama Rosita licenciado, no sabe los colores de la bruja Se llama el tonto, pero tonto corazón De las cumbias que tienen sonidito esta noche Vamos a bailar enamoraos ¿Dónde está la jazz? Visco nuevo, tema nuevo El sonidito que me gusta ¿Cómo dice? Un río en un lugar, solo un rato En la chanquita, la limán, Johanna Locos, creciana Las hermosas morales, bella Ceci, tío Isidro, súper netis Cuidado, contarte contigo Yo me aguanto, pero esto deja ir Vamos con nadie, la banda Cacalotepe, siempre fantasma Hay miedo en el tanto Cacalote, mocho, pati, moho, malditos invernales Por tu mano, de olor Uba de la 10, 6, Jerry Tochalabana, Cacalotepe, siempre fantasma Ya estoy cansado Que se haya Que locos, las galancinco, bomba, torito Siempre banda cristalera Cuanto dolor, más dolor La raza odiada De Cacalotepe, Chaparros, Cholos, Tocho, Abuelos, Moscos, Tua Soy cansado Dani, Mauri, Loco, Scrapy, Charro De mi tono Kruger, Pompeo, Andrés Cruz Gapper, King, Guacho Y Nocho, Huesos, Escuadrones La ley 7 De Enrique Sortunato Anaca, Carlos, de Pepe, Aigar Rible Cañones, Cometa, La Terra, el 13 Lanzaloca, se le respeta Cholo hasta el Gabacho Chuy, Seco, Treiva Amalito Solo un rato Juanito, los mandamas invernales Yo te amo El rumbero del barrio Primero Dios Vamos por más Con completo el corazón Hachamos librando Siempre mi mente Mi corazón lisa Mi amor, te amo Mi dueña de mis quincenas Flash San Pablo Guantepa Barrio Bajo Siempre haciendo la diferencia Yo me aguanto Pero esto de calle La princesa Vane Hoy es su cumpleaños El sonido simba El famoso David Pocholo Cuanto dolor Más dolor Colaco, Guacha, Norita, Pequeña, Nao Barrio chino Que locos Las calancinos Ya estoy cansado Que se echen un grado David Pocholo Nesos 13 Cacalotepe, raza loca Chabarro, cholo, cruque Don Chabuelo, moscos Tuardani Gómez, Grapi, Mauro Loco Andes, Hueso, Cruzquín Cacalotepe Raza loca Siempre muy loca Ya estoy cansado Ya estoy cansado Que se haya Camila Luis Guaya Guachayota Corazón Las dos Denle el sonidito Que me gusta Las dos Raza loca Raza loca Muy loca La plaquilla M, Gapel Nacho Mino Primo Grande Abrigo Cajita Títer Te amo Las dos Raza loca Estado por completo El corazón H, amor Limpiado Si me vas a curar La mamosa Nancy Me da Contar Mi hija Contigo Su esposo Familia Gracias Pero esto De engañarme No pensar Que es otro yo Ay Tres por tres Nueve La razón Loca Nadie los mueve R13 Arrasa loca Chuy Pepe Por Tamarito Seco Mario Todos los Que faltaron En mi Interior Ya estoy Cazado Que se Hacen Sonido La sensación Hermanos La princesa Manny Hoy en su cumpleaños Chau No 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 Gracias por ver el video.